Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Estados Unidos incluye en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, mejor conocida como Lista Angel, a cuatro funcionarios del régimen Ortega Murillo, entre ellos al rector de la Universidad Casimiro Sotelo, antes UCA. A la lista de actores corruptos y antidemocráticos fueron agregados cuatro funcionarios del régimen de Nicaragua, Ramona Rodríguez, presidenta del CNU, el rector de la Universidad Casimiro Sotelo, Alejandro Enrique Gennet, además de Maribel Duríez, designada como presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, y a la jueza orteguista Gloria María Saavedra, del décimo distrito penal de Managua. Este es otro mecanismo de sanciones a quienes atentan en contra de la democracia en Nicaragua. Las nuevas sanciones de Estados Unidos llegan un día después de que Daniel Ortega presumiera un nuevo tratado de libre comercio con China y asumiera que esta nueva relación es una asociación estratégica que nos libera de cualquier sanción que nos quieran aplicar. La avalancha china en Nicaragua parece tomar cada vez más fuerte y las proyecciones son que ingresarán al centro de compras más grande de Nicaragua, el mercado oriental. En declaraciones de uno de los tantos medios oficialistas, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Nicaragua, Jorge González, aseguró que en el 2024 se construirán 40 megatiendas en este popular mercado. Destacó que el oriental tiene 162 manzanas de extensión y 14.000 comerciantes registrados. En diciembre del 2021, el régimen Ortega rompió relaciones con Taiwán y las reanudó con China. Desde entonces han firmado muchos acuerdos, entre estos un tratado de libre comercio. Esto ha coincidido con un aumento en la apertura de megatiendas y mall de capital chino. El más reciente fue el bazar chino, ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera Arrasaya. También está el China Mall en el sector de la pista suburbana. Estados Unidos advierte a Nicaragua que China promete mucho y no cumple tras el acuerdo de asociación estratégica entre ambas naciones. China y Nicaragua anunciaron ayer su acuerdo de asociación estratégica después de que el presidente chino, Jinping, mantuviera una conversación telefónica con Daniel Ortega. Sin embargo, el funcionario estadounidense, Eric Daconstin, fue contundente al afirmar que han visto en la región ejemplos de países que buscan a China y el gobierno de China promete mucho y no puede cumplir lo que está prometiendo. Creo que vamos a ver lo mismo con lo que está pasando en Nicaragua, dijo el subsecretario de Estado a la región centroamericana en una llamada con periodistas. En ese sentido, aseguró que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas de aquellos actores que sostienen la corrupción y el régimen y sus ataques a la democracia y los derechos humanos, donde también destacó la relación de Ortega con Rusia. Y tampoco descartó la imposición de nuevas sanciones. Estamos conmemorando ayer dos años de haber retomado las relaciones con China y la velocidad en que vienen caminando estas relaciones. Están a la vista de los buses que aparecieron como un relámpago, 500 buses y vendrán más el próximo año. Ya aparecieron las viviendas que se están desarrollando y hemos logrado ya un tratado de libre comercio, que esto es un paso estratégico. Estratégico porque nos libera de cualquier sanción que quieran aplicar como la piden los vendepatrias ahí en los Estados Unidos. Cambiamos totalmente de temas. Asesinan a nicaragüense que tenía cuatro meses de ganarse la vida como comerciante en Panamá. Elías Linarte, de unos 45 años de edad, perdió la vida a la madrugada de hoy luego de ser atacado por un delincuente en la zona conocida como Tataré en Panamá. De acuerdo a la información del medio panameño, el nicaragüense que residía en la zona conocida como Las Garzas realizaba labores de vigilancia en un puesto de verduras y alertó de la llegada de los delincuentes. Linarte se levantó para enfrentarse a los sujetos, pero fue sorprendido a golpes de seis puñaladas en su cuerpo, lo que le habría ocasionado la muerte. Y en el plano internacional, Donald Trump asegura que José Biden es una amenaza para la democracia estadounidense. El expresidente de Estados Unidos y actual precandidato a la Casa Blanca, Donald Trump, acusó ayer martes a su sucesor, el demócrata José Biden, de ser una amenaza para la democracia después de haber sido descalificado por un tribunal estatal de las elecciones primarias en Colorado. No es extrañar que el corrupto de José Biden y los lunáticos de extrema izquierda estén desesperados por detenernos por cualquier medio necesario, afirmó Trump durante un acto de campaña en Iowa. El Tribunal Supremo de Colorado expulsó este martes a Trump de las primarias republicanas en ese estado por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, al considerar que el exmandatario participó de una insurrección. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo ni. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.